¡Una canción para mamá! ¡Ajá! ¡Suficiente! ¡Basta de instrumentos! ¡Hola, Dolores! ¡Hola, Dr. Groovy! ¿Aisha? Traje algunos instrumentos extra para Carlos. ¿Más instrumentos? Bueno, supongo que algunos instrumentos más no serán un problema. ¡Excelente! Estos instrumentos pertenecían a nuestros ancestros. Son los preferidos de la mamá. Carlos quería hacerle una canción muy especial. ¡Oh, Carlos! ¡Eso es tan tierno! ¡Eso es Groovy Groovy! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós, Dr. Groovy! ¡No se preocupe! ¡Que yo me ocuparé de que ensayen en silencio! ¡Eh! ¡Digo, con esmero! ¡Debí suponerlo! ¡Ensayen! ¡Pero háganlo bajito! ¡¿Qué? ¡Oh! ¡No me haganlo de eso! ¡Ah! ¡Mi displacement! ¡Ah! ¡Ah! ¡Podr Raíz! ¡¿Ah! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!